Y bueno, ya hablamos de números, ya hablamos de porcentajes, ya hablamos de un incremento, incrementos que van desde el 37% a nivel ejecutivo, desde un 42% desde el legislativo, un 44, casi un 45 desde la Defensoría del Pueblo, sobre un total de 5.083.47.848 pesos, que es justamente el presupuesto total del que vamos a hablar para el próximo 2021. ¿Cómo comenzará a tratarse con cada uno de los representantes de los distintos? Es así, hemos armado una agenda para que puedan venir a exponer. Del martes 13 de octubre, o sea el próximo martes, a las 8 de la mañana, inicia la exposición desde el Departamento Ejecutivo Municipal, tanto su contadora como el Secretario de Hacienda y todo su equipo técnico también, para exponer bien acerca del presupuesto del 37% de incremento para el próximo 2021. El próximo miércoles 14, si no me equivoco, sí, será el turno de Alberto Penacho, el Defensor del Pueblo, que va a venir con su equipo técnico también, sí, está todo armado como para, o programado, digamos, para armar en el Consejo Deliberante en el lugar del recinto, como para poder cumplir con la parte, más que nada de lo que es la conectividad, el protocolo y demás, para venir a exponer del porqué del 45% de incremento para la labor 2021. Y está programado el viernes 16 de octubre, todo en la misma semana, para el sector del Consejo Deliberante, digamos, que estará el contador Centurión, Juan Centurión, seguramente acompañado del presidente del Consejo Deliberante, para explicar el porqué del incremento también del 2021. Con buen diálogo por parte de los tres bloques se va a llegar a un acuerdo, quizás sea por unanimidad o quizás no, pero bueno, la idea es aprobarlo, porque creemos que está dentro, por los promedios que estamos hablando, estamos abajo del índice inflacionario anual.